Este domingo, una declaración de amor. Estoy enamorado de ti. Pero Fernando no es el único. Es decir que he sido un hombre libre todo ese tiempo, pero jamás he dejado de pensar en ti. Además, Bruno peleará por todo. ¿Por mí está bien? Pues no, a mí no me parece que esto es... Es un buen arreglo, señor Andrés. Como en esta empresa solo hay un lugar para el puesto de presidente, yo lo quiero. En el maratón de Sortilegio. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.